Hola, muy buenas a todo el mundo. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo contra viento y marea con una nueva entrega de Aporta o Aparta, el podcast que nadie pidió pero que quisimos hacer igualmente. A veces nadar contra corriente puede ser una buena opción, especialmente si al final del río hay una cascada. Este mes han salido los datos de la primera oleada del EGM, el estudio general de medios que analiza las audiencias en los medios de comunicación. La primera oleada de 2022, digo. Aunque parezca un aburrido estudio estadístico más, los resultados del EGM son claves para detectar cómo evoluciona la audiencia y por consiguiente la forma que tenemos de impactarla a través de los medios, es decir, de hacer publicidad. Hoy hablaremos de estos datos. Venga, vamos allá. Hoy tenemos con nosotros a Laia Salvat, nuestra ya veterana experta en marketing digital que aprendió de Ads y SEO al mismo tiempo que andaba a sus primeros pasitos. Una genceta con alma de Millennial, nuestra querida viejoven. Hola, Laia, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, antes de empezar, como siempre, productores de cerveza, patrocinad este podcast, por favor, que hoy no tenemos cerveza porque ayer... Es muy feo esto, ¿eh? Nos falta aquí nuestra cervecita. Sí, sí. Hoy no tenemos ni tapada ni nada porque ayer me fui de concierto y ya se complicó. Hoy pediría más a los productores de agua con gas. Más que a las de cerveza. Seguro necesitas la farmacia, quizá. Sí, sí, sí. Bueno, cualquier marca puede ser buena para patrocinarnos. Bueno, pues vamos allá. Vamos a comentar un poco los datos de la primera oleada del EGM. Cuéntanos primero, Laia, cuáles han sido, según tu criterio, los highlights de este... Pues así, en modo de resumen, ya luego vamos a entrar un poquito más a puntualizar cada uno, pues un año más Internet lidera la lista de medios con un 84%, tres puntos por delante de la televisión. El tercer canal con más audiencia es la publicidad exterior, por delante de la radio, la prensa. Y por último, el cine, que su tendencia sigue a la baja, así que vamos un poco... El cine está... Está complicadillo. Está complicado. Vemos que el consumo de la televisión es más alto a medida que aumentamos los rangos de edad y también a medida que disminuimos los inventos socioeconómicos. Es decir, a más edad y menos dinero, más consumo de televisión. Sí, o sea... ¿Tú cómo la llevas esta vez? Yo la llevo... Yo veo muy poco la tele, la verdad. La veo solo... Bueno, en ocasiones puntuales y a veces para ver más la publicidad que los propios programas que... Yo la he descartado, o sea, ya no la tengo ni enchufada. O sea, imagínate. Ya, ya, ya. No, a ver, es curioso porque realmente vemos que la tele... O sea, contra más edad, ¿no? Más consumo de tele. Es decir, que parece que la tendencia irá a la baja. En cambio, justo con la radio pasa absolutamente al revés. Es decir, a mayor rango socioeconómico, pues más consumo. Y vemos que principalmente los que más escuchan la radio son hombres de 45 a 55 años. Sí, veíamos que en la tele, mientras que en la tele la línea de edad, o sea, va creciendo, ¿no? De manera muy clara. Pero en la radio, en cambio, hay un pico. Un pico del más consumo es el de 45 a 55 años. Y luego vuelve a bajar un poco a mayor rango de edad. Curioso. Sí, sí. Así es como me va a destacar. Sí. Vale, bueno, aquí luego podemos matizar esto de mil maneras diferentes. Y podemos comentar estos datos. Bueno, hay mil enfoques, ¿no? Sí. O sea, dime, dime. No, no. Más que nada lo que quería resaltar es que, claro, Internet es como muy amplio. Es decir, realmente, pues, las revistas, pues, obviamente están ya en formato digital. Los diarios, obviamente, también. Entonces, quieras o no, todo es como que va pasando por Internet, pero al final sí que sigue habiendo como los diferentes medios. Sí. Pues, segmentados, obviamente. Pero claro. Sí, es que Internet ya es un mundo dentro de los propios medios, ¿no? Correcto. Es decir, ya todos los otros medios convencionales o más tradicionales ya tienen también su dimensión digital, la gran mayoría, ¿no? Incluso hasta la televisión. Ahora con esto de los streamers y tal, pues, claro, al final, quieras o no, pues, está yendo más para... Bueno, exacto, y todos los canales tradicionales también tienen su dimensión online con sus plataformas de contenidos a la carta y demás, ¿no? Entonces, el consumo de Internet va creciendo, pero los canales convencionales siguen manteniendo. Bueno, aunque hay que destacar que últimamente esto de, por ejemplo, Telecinco está bajando las audiencias muy a saco. Incluso, Sálvame, ha pasado a ser de los más vistos a no ser nada. O sea, que dices, ostras, ¿qué está pasando con todo esto al final? Sí. ¿Va a petar de alguna manera? ¿Se cambiará totalmente la visión? Sí, bueno, Telecinco, sí, está perdiendo audiencia en comparación a la gran competidora que es Antena 3. Entonces, lo que pasa es que ellos no salen en el informe del EGM porque no pagan el EGM, con lo cual, pues, no salen. Pero, bueno, en fin, que sí que hay estudios de otros medios que demuestran, pues, eso, que hay una diferencia cada vez más grande entre Antena 3 y Telecinco. Bueno, no sé qué más cosas podemos comentar sobre estos datos. Luego, yo creo que estaría bien centrarnos solo en el mundo de Internet, que es quizá el medio que nosotros más controlamos. Pero, bueno, hay cosas curiosas, como el tema del cine, que sigue muy a la baja, o sea, que antes tenía una importancia hace unos años atrás y cada vez va a menor, va a menos la importancia que tiene. Ahora está en un residual 2%, o sea, muy poquito, muy poquito, muy poquito, menos que los suplementos de los medios de producción. Vaya, pero, bueno, igualmente yo creo que si tienes que hacer un anuncio en cine, pues, si es en un punto concreto de una ciudad o en puntos clave, pues, quizás sí que permítese tener como más precisión en las orientaciones. Claro, es que aquí esto se puede matizar de muchas maneras. Tampoco quiere decir de, uy, mira, un 85% Internet, eso significa que Internet es el mejor sitio para hacer un anuncio. Bueno, depende. Obviamente. Depende, depende de lo que puede hacer la campaña. Como dices, si en un cine, por ejemplo, si tú quieres hacer un impacto muy local, y dices, es que yo quiero impactar a tal ciudad, te puedes poner en multisalas de tal ciudad y impactar a una audiencia de manera muy local, ¿no? Además, lo bueno que tiene el cine es que cuando tú estás en el cine no puedes estar haciendo otra cosa que mirando la pantalla, ¿no? Yo me lo paso bien hasta mirando los anuncios que dices, bueno. Consigue mucha atención, ¿no? Es decir, aquí en términos de publicitarios estamos hablando de mucha penetración porque, o sea, tú estás muy fijado. En cambio, evidentemente, pues, un MUPI o cualquier formato exterior tiene quizá muchísimos más impactos, pero luego igual es más efímero, ¿no? No perdura tanto en la memoria o no te fijas directamente. Correcto. Entonces, pues, bueno, yo creo que cada medio tiene su gracia. Su parte buena y su parte mala, entiendo, obviamente. Bueno, vamos a hablar un poco más ya de Internet entrando en materia. ¿Qué nos cuentas de Internet? A ver. Pues nada, yo estaba mirando más que nada de dónde viene ese 85% de Internet porque dices, vale, a ver, Internet es lo que decía antes, es muy amplio de dónde viene y qué es lo que hace la gente en Internet, porque te digo, se puede hacer mil cosas. Y he estado mirando y me ha sorprendido sobre todo el uso de las redes sociales. Bueno, sorprendido, ¿qué dices? Bueno, al final los utilizamos todos, pero tiene un 69,4%, pero incluso la mensajería instantánea es WhatsApp, Telegram, etc., pues tiene un 96,9% de impacto, el visionario de vídeo un 48,9% y los juegos en la red un 18,1%. O sea, seguido de todo esto, es decir, que no es para mirar ni consumir nada, simplemente estás en redes sociales. La audiencia sigue subiendo y las más utilizadas, así como para puntualizar, es Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger. Eso me sorprendió mucho, yo no sé si tú lo usas. Sí, Facebook sí que es curioso porque a los que nos dedicamos a la publicidad y estamos más en el mundo de las tendencias y demás, siempre tenemos como la sensación de que Facebook está desapareciendo, Facebook está muriendo, Facebook no sé qué, y en cambio sigue siendo... Es que yo creo que está muriendo en nuestra generación como tal, pero las que vienen anteriores quizás sí que siguen ahí. Sí, bueno, también hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, en España es un país muy envejecido, es decir, que con lo cual nosotros podemos tener la sensación de que quizás en nuestra generación Facebook ya no tiene tanta relevancia, pero en cambio sigue teniendo mucha pena, penetración en rangos de edad de 50 años para arriba. Es curioso, es curioso porque muchas veces lo desdeñamos y sigue teniendo mucha fuerza y sigue siendo la red social por excelencia. Muchas veces cuando viene un nuevo cliente o alguna cosa dices, vale, vamos directamente a Instagram, pero luego piensas, vale, pero ¿dónde está realmente todo su público? Que dices, no, no, es que tenemos que seguir estando en Facebook. Claro, claro, claro. Entonces, pues da que pensar. Sí, sí, exactamente. Es lo que hablábamos, ¿no? Que a veces, o sea, tú no puedes basarte en tu criterio personal para seleccionar un medio para hacer tu campaña. Tú tienes que pensar dónde está tu público. Y entonces a partir de ahí lanzar tu campaña. Correcto. También están interesantes y son muy efectivas las llamadas campañas cross-media, ¿no? Bueno, impactar al usuario en diferentes momentos. Lo que las campañas 360 de toda la vida, que ahora creo que les han añadido más grados por el tema internet y demás. Sí, bueno, como siempre. Exacto. El tema es, bueno, que las campañas abarcan múltiples medios y además se cruzan estos medios. Por ejemplo, ya no es nada raro, por ejemplo, tener un MUPI con un código QR. Y desde el MUPI estás mandando al usuario a una red social o a una landing o lo que sea, ¿no? Entonces los medios se cruzan y esto está impactando el público en diferentes momentos. Sí. Es que a mí me está dando la sensación, quizás es una percepción mía, pero que cada vez es como que estás tirando más, quizás más a lo offline, obviamente con una campaña online sólida, pero es decir, que cada vez veo más o quizás me fijo más en que los medios tradicionales, las grandes pancartas en medio de un edificio o lo que sea, es como que lo estoy viendo muchísimo más últimamente, estos últimos meses atrás, que no lo que antes veía. No sé si ya te digo, no sé si es percepción mía o qué, pero... Puede ser, puede ser una tendencia. Yo creo que, claro, también en internet hay muchas oportunidades, pero también hay muchísima saturación de publicidad y de información. Entonces, a veces, ya no tiene tanto impacto la comunicación, porque, bueno, ¿cuántas veces estamos leyendo un periódico rodeado de 40 millones de banners que hacen chiripitas de colores y ni siquiera te fijas? No. Ya es que ya... Ya tenemos la vista bien preparada. Claro, por no hablar de los adblockers y demás. O el anuncio de YouTube, ¿no?, que el típico que te salte, estás esperando al segundo 5 para saltar. Pero, bueno, realmente sí que es verdad que se busca métodos de impacto, porque al final es lo que decíamos en nuestra web, no sé si aún no tenemos el mensaje este de qué importa que te vean si no te recuerdan, ¿no? Correcto. O sea, impactos publicitarios recibes miles cada día. Pero impactos publicitarios que recuerdes, estos no son tantos. De ahí la importancia de hacer buena publicidad. Correcto. No solo tener un buen estudio de medios, sino tener una buena campaña creativa que consiga impactar a tu usuario. Y es que cada vez cuesta un poco más, porque ya te digo, estamos tan acostumbrados que dices, ostras, pues y ahora cómo puedo impactar yo a toda esta gente que cada día recibe tantos inputs de todos los lados. Como estamos tan bombardeados en Internet por tantísima información, quizá hay la tendencia de usar medios más offline, en los que la atención de la gente puede estar más libre, ¿no? Sí, correcto. Bueno, ¿qué más me comentas de Estudio S? Pues, bueno, entonces es lo que estábamos hablando, que dónde es el punto clave, dónde vas a... Si tienes una nueva campaña, ¿dónde la vas a lanzar? Claro, es ahí lo que decíamos antes, depende. Pues yo creo que, aparte de, obviamente, dónde está tu público objetivo, creo que también va dependiendo un poco del presupuesto que tienes. Obviamente, claro. Es que aquí también hay una cosa muy clara. Sí que es verdad que los anuncios de televisión siguen teniendo un alcance brutal. Pero, claro, ¿cuánto dinero cuestan? Es decir, evidentemente no es lo mismo. Lo bueno que tiene Internet es que tú puedes segmentar muchísimo más las campañas, pagar solo por clics, etcétera, etcétera. Es decir, que las campañas que se hacen en televisión suelen ser campañas de branding. Sí. No campañas enfocadas a ventas. Totalmente. Pues que, claro, luego pensaba, claro, pero también las lonas estas gigantes que ahora, por ejemplo, Netflix suele hacer muchísimo, o otro tipo de empresas así, claro, dices, vale, es perfecto, impacta muchísimo, pero claro, ahí hay un dinero que... Bueno, claro, tienes que ser Netflix. Todo quiere ser Netflix. Cada marca, cada marca tiene... Bueno, últimamente no sé si quieres ser... No, en verdad no. Se ha pegado un batacazo en bolsa, que es bastante importante con el tema de las cuentas compartidas y tal, pero bueno, eso será otro podcast. Bueno, que ahora quiere poner anuncios en... Sí, 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 ahora ha cambiado bastante la política y tal, pero bueno, eso ya... Ya lo veremos, sí, sí. Pero bueno, esto de las lonas de Netflix está interesante como campaña porque consigue el tema de la viralización, ¿no? Correcto. Hay que hacer una lona que dices, a priori solo tiene un impacto donde estás colocando la lona, pero con internet ya no es así, porque se viraliza y luego tienes todos los tuits del mundo hablando de la lona... Es que es lo que dices, que del offline puedo pasar al online directamente, por ejemplo, con redes sociales o que el boca a boca te diga, bueno, sí, es que vi esto y luego lo comentas en Twitter y eso se hace viral. O sea, al final es como todo 360 al final. Yo creo que ahí está la intención de hacerlo y lo que mola es que se haga inconscientemente. Eso ya es lo que más, creo que más interesante y que me gusta ver, obviamente. Que sea inconsciente que... Es decir, que se viraliza sin saberlo, ¿no? Correcto. Cuando se hace así, de casualidad. Bueno, es que a ver, claro, la fórmula de la viralidad nadie la tiene, o sea, me hace mucha gracia cuando ves productoras o agencias que dicen, no, hacemos vídeos virales. Eso... Cuidado. Dudo que dependa de ti, o sea, tú puedes tener una idea creativa, pero luego que se viraliza o no. Bueno, pues siempre está ahí la intención de, bueno, vamos a intentar a ver que se viraliza. Sí, bueno, claro, tú puedes hacerlo con esta intención, pero luego te puedes comer... Sí, bueno. Bueno, pero ya vamos para bien o para mal, es decir, que puede ser positivamente, pero también negativamente, porque hay ciertas cosas que a veces dices, vale, creo que no va a ser para tanto, y luego dices, vale, la he liado, vamos a tirar para atrás. Bueno, ya, dicen, dicen, ¿no?, que da igual que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen. Supongo que depende de... Yo creo que depende del caso, depende, obviamente, sí. Bueno, pues ya sí, hablamos de datos de Internet, tenemos que centrarnos también en datos sobre redes sociales, más concretamente, como uno de los medios más consumidos en Internet hoy en día, y para hablar de redes sociales tenemos con nosotros a nuestra pequeña Paula, experta en redes sociales. Paula, por favor, acompáñanos. Hola. Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotras? Muy bien. ¿Qué nos cuentas? Espera, espera, que te acerco esto, que... Sorpréndenos. No, eso, oye. Bueno, pues me han dicho que estabais hablando de EGM, audiencias, datos... Así es, así es, estábamos esperando a que nos des la información más relacionada con redes sociales, tú que eres tan experta. Perfecto, pues bueno, hablando de Internet, no nos podemos olvidar de las redes sociales, y la tendencia es clara, las redes son cada vez más utilizadas entre los usuarios de Internet, representando un 69,4%, aunque estas aún son superadas por la mensajería instantánea y el correo electrónico. Pues si hablamos de las redes sociales más utilizadas, encontramos Facebook, que lidera la lista con 2.700 millones de usuarios. Se muestran, ¿eh? Marjo Kerber sigue estando contento. Una pregunta, de estos 2.700 millones, ¿cuántos son bots y cuentas falsas y cosas raras? Se hace bastante. La mitad. La mitad, ¿no? La mitad. Sí, seguramente. La mitad de nosotros también. También muy fan de esto, las cuentas de gente que ha pasado a mejor vida. Vale. Sigue, sigue. Seguimos por YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger y finalmente acabamos con Instagram, sorprendentemente con 1.221 millones de usuarios. También con otros tantos bots, ¿eh? De estos 1.200 millones, 220 millones de usuarios son bots. ¿Tenéis alguna cuenta así secundaria? ¿Cuenta secundaria? Por decirlo de otra vez. Ojo, que están saliendo los trapos. La que utiliza es para rajarle de las influencias, ¿no? Podría. Yo es que estoy muy ocupada en la vida. Yo es que ni la uso la mía. O sea, que si la gente con mis clientes no responde, pues respondo yo las encuestas y tal. Esto no lo digas aquí, Paula. Hombre, sí, para generar interacciones y me va bien. Claro, claro, es verdad, es verdad. Bueno, pues sí que es interesante, antes comentábamos que Facebook sigue liderando, ¿no? Y TikTok sigue creciendo. ¿Y dónde queda Twitch en todo eso? Perdón, eh, yo es que soy muy fácil. Creo que más abajo. Yo he escogido las 5 o 6 más importantes, pero yo creo que está cerca. Lo único que Twitch aún no es muy utilizada por gente más mayor, como puede ser Facebook, por ejemplo, o Instagram. Claro. Que ya se está uniendo gente mayor como nuestros padres, gente mayor adulta. Twitch yo creo... Adultos también son muchos. Eso te voy a decir, pero bueno. Adultos más maduros. Yo veo Twitch aún un poquito verde para la gente más mayor. Yo creo que el año que viene, el 2022 entero, TikTok va a hacer un salto increíble. ¿Un salto increíble? Yo pienso que sí. ¿Tu predicción es que va a superar Instagram? Bueno, ahí ya no sé, pero que va a hacer un salto siendo ya como la que le sigue, seguro. Porque creo que la que la seguía, si no recuerdo mal, era Twitter, pero yo creo que... Bueno, hoy nos hemos despertado con la noticia de que el bueno de Elon Musk ha comprado Twitter. Con lo cual, a ver qué pasa ahora con Twitter. O sea, ya sabemos que le gusta al bueno de Elon el tema de los tweets. A ver qué hará. Bueno, estaremos atentos. Sí. Pues nada, bueno, en redes sociales, pues mira, Mark Zuckerberg sigue estando contento en su casa. Vaya. Pues sí. Porque sigue liderando bastante el mercado. También veremos a ver cómo va la andadura de Mark con todo el tema de meta. Que yo creo que de momento sigue estando muy verde, sigue siendo un proyecto. Sí. Pero bueno, si le sale bien esta jugada, se puede convertir pues en el amo del mundo. Bueno, de Mark. Sí. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo, ¿no? Sí. Bueno, quién sabe. Quizá en cinco años estaremos haciendo un podcast desde el metaverso. ¿Quién sabe, no? Haciendo publicidad en el metaverso. Con nuestra cervecita. Los movies del metaverso. Eso será magia. Una metacerveza tendremos. ¿Quién sabe? Bueno, ya me estoy viendo por las ramas. Ya hablaremos de Matrix otro día. Perfecto. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Bueno, si os ha gustado, nos podéis escribir en aporta.arrobaolaron.com. Si no os ha gustado también, también lo podéis hacer. Aceptamos críticas. Aceptamos críticas. Luego borramos esto. Insultadme. Está bien. Está bien. Nos gusta ver el hate. Pues nada, hasta dentro de dos semanas. Adiós. Adiós.